Hola gente como les va? Estamos acá en este nuevo video Es un gameplay, se que mi canal No es de gameplay, pero hoy vamos a jugar Un gameplay un poco viejito Es el de Fernan El juego de Fernanfloo Dale like si eres seguidor De Fernanfloo, yo considero Que todos los que vemos los videos de Fernanfloo Si o si tenemos que Jugar el Juego de Fernanfloo Así es que pasemos al juego Bien, ya estamos acá Vamos a comenzar Vamos a seleccionar a Fernanfloo Y bueno, comenzamos A ver Ya me venció, ok, bueno Sigamos, sigamos A ver Moneda, 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 moneda Quiero que me expliquen Una cosa Si en este juego O sea Quiero que me expliquen Si en este juego Se sube por O sea Por moneda O por punto ¿Ah? Moneda, moneda, moneda Dale Dale Y quiero retar A ver A ver Solo es de movimiento Ok Bueno Sigamos Sigamos El peor jugador De Fernanfloo Otro giro Ahí disculpen la bulla Seguimos, seguimos, seguimos Uy 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 No, 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 no No 50 monedas ¿Cuál ha sido el récord de ustedes? Quiero retar en este juego Quiero retar A José Francisco Y también A ver A ver, a ver A ver Eh, parezco tonto Y a Josuel A Cayo Quiero retar a esos dos brothers Que los quiero retar Vamos, vamos, vamos Vamos Ay, me da miedo Me da miedo ¿Veis? ¿Veis? Soy tonto, soy tonto Ahí voy Moneda, 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 moneda Bueno, seguimos acá en el juego Eh, seguimos A ver A ver Vamos, seguimos, seguimos 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 A ver, a ver, a ver Perdan el fail Moneda Moneda Moneda, 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 moneda Quiero que me digan si aquí se sube de nivel por moneda o por puntos En lo que estoy confundido es en esto Si se sube de nivel por moneda o por puntos Si han jugado el juego, díganme, por favor A ver Bueno, creo que aquí lo dejamos Y este fue pues jugando Fernanfloo Deja tu like Suscríbete al canal Y nos vemos en la próxima Les saluda Jasper Espinosa Muchas gracias Los quiero a todos